Consigue mejores resultados en tus estrategias en internet con estos 5 Marketing Snacks. ¿Estás listo? 5, 4, 3, 2, 1. Elegir un buen nombre para nuestros productos y nuestros servicios, señores, es clave. Tú puedes vender más inclusive solo por tener un gran nombre. Un nombre que sea fácil de recordar, que sea fácil de pronunciar. Fíjate cómo lo hacemos nosotros. En nuestra escuela, lo que son los programas, los cursos, siempre se llaman Más Cursos. Más Funnel, más Ads. ¿Por qué? Porque nuestra marca es Convierte Más y le agregamos el Más para que las personas siempre lo recuerden. Entonces eso es algo que a la gente se le hace ágil. Ahora bien, lo que son las mentorías grupales. Por ejemplo, tuvimos ADN, la aceleradora, tenemos ahora DBM. Fíjate que tienen iniciales. Inclusive, nuestra certificación para marketers es Business Marketing Strategy, es BMS. Y la persona cuando me escriben, nadie me dice el nombre largo. Todo el mundo me habla por las iniciales. Por eso es tan importante, al momento de nosotros lanzar un nuevo producto, lanzar un nuevo servicio, tener un buen nombre que sea fácil de recordar, pero sobre todo, que respire la esencia de tu marca. ¿Trabajamos con influencers? Sí, sí y sí. Yo te voy a decir algo de corazón. El 20% de mis ventas online provienen o del enlace directo que me pasa un influencer o del FIPA y la recomendación. Y déjame decirte que los micro influencers son los que a mí más me gustan. Yo también sigo a grandes y también compro de ellos, pero los micro me encantan porque le dedican mucho tiempo a la creación del contenido. Y sobre todo, están muy al día en la tendencia hoy en día de los influencers, que es no edit. Es a publicar un contenido muy natural en historias con apenas filtro y sin esa producción súper mega profesional. Así que si me preguntas a mí si debes trabajar con influencers, sí. Pero déjame decirte algo. Hablamos de personas que son grandes profesionales, que también necesitan proveer y obtener ingresos. Así que intenta también cuando lo comuniques con ellos. No es solo conseguirlo todo gratis. Hay algunos de ellos que te van a cobrar. Y te van a cobrar porque van a hacer un trabajo bueno. Los Reels llegaron para quedarse y es un formato que la gente está amando, que disfruta. Ahora, ¿cómo tú puedes explotarlo también? Señores, si tú no quieres empezar con una estrategia full en Reels, te voy a dar el mejor consejo. Y es que yo, mis propias historias de 15 segundos, yo abro Reels, me pongo mi filtro mío que tengo y todo. Hago mis pasos, pa, 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 paro, vuelvo, corto y pego. Y lo publico solo en Story. Es decir, que no se va al Reels y esto hace que tenga mucho más engagement y que me vaya familiarizando con la herramienta antes de comenzar a trabajar la estrategia de Reels. Ahora, te digo algo. Los Reels, señores, no los publiques en el feed. Como quiera te van a funcionar. Y eso es tráfico gratis. Tenemos que aprovechar este tipo de funcionalidades. Así que me encantaría leerte en comentarios a ver cómo estás utilizando Reels y si haces este truco en los Stories. He estado más tiempo trabajando en oficinas de otros o propias que en remoto. Pero déjame decirte que después de muchos años moviéndome, inclusive un año siendo mi portátil, mi gran oficina, tengo varias recomendaciones para darte si trabajas en remoto. Lo primero es el tema de los horarios, señores. Cada día, yo trabajando en casa inclusive, yo me duchaba y me cambiaba. Porque la rutina y los hábitos son la clave del trabajo en remoto. Lo segundo, que todavía lo mantengo al día de hoy, no tengo nada en local en mi ordenador. Todo lo tengo en la nube. Yo trabajo con Dropbox y no importa el ordenador, la tableta, todo lo tengo sincronizado. Número tres, señores. El tema de cuando hacemos reuniones y nuestro espacio de trabajo tiene que ser sagrado. Así que no importa si es en tu casa, determina un espacio que sea tuyo, donde tú puedas tener tu libreta, tu ordenador, tu pantalla extra y donde tengas mucha luz. Aunque tú digas, no, yo trabajo bien en oscuridad, créeme que si hay luz natural, te va a ayudar mucho más en tu día a día. Ahora bien, ¿cuáles son tus recomendaciones? Vamos a ponerla aquí debajo para que todos podamos ayudarnos a trabajar en remoto. No me mandes a WhatsApp si te estoy hablando por mensaje de Instagram. Señores, esto es real. Yo vivo todo el tiempo cotizando y comprando cosas. Si tú me mandas para WhatsApp, pero yo estoy en la comodidad de estar en Instagram, tú vas a perder una venta conmigo. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos clientes, por tú ser una empresa de no, mi comodidad, nosotros todos los vendemos por WhatsApp? Señores, si la gente está en Instagram, no quieres salir de Instagram. Entonces, no puedes dejar de perder al cliente porque no serías una empresa customer centric. Y la tendencia es hacer una atención al cliente y una atención en ventas personalizada. Así que déjate de, ah, sí, te vendemos por WhatsApp. No, vendemos donde el cliente esté. Si es por TikTok, por YouTube, por mensaje privado de cualquier red social que sea, tienes que vender ahí. Así que yo no soy partidaria de mandar para WhatsApp. Me encanta WhatsApp como un extra si nosotros ya tenemos cosas que podamos ayudar. Pero no pierdas una venta por mandar a la gente a donde a ti te convenga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!